Unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal. Que le traigan vida, que le traigan oro, que le traigan incienso, que le traigan tesoro Que le traigan porros, que le traigan sones, que le traigan cumbias, que le traigan canciones Que unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal Pero mira que lindo que se ve, el cielo lleno de estrellitas, para cantarle al niño en la cuna, para cantarle llenos de amor Que unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van, que le lleven al portal Que unos vienen, otros van, que le traigan sin afán, pero que unos vienen, otros van Que unos vienen, otros van, que le lleven al portal Pero mira la gente, llega allá, traen con ellos sus ilusiones, y con sus manos quieren tocarlos Sé que el Cristo Jesús nació ¡Aguérenlo! Desde Boyacá, el Departamento Bicentenario de Colombia, la Comunidad Universitaria Tomasina les desea ¡Feliz Navidad! Todo el mundo llega a ver, unos vienen, otros van Unos vienen y otros van